Paloma Cuevas lanza serie o ultimátum que conduce a la separación de Enrique Ponce y Ana Soria. Paloma Cuevas en este 2022 está dispuesta a todo por lograr ser feliz. Desde hace varios meses, la expareja de Enrique Ponce intenta por varios medios dejar en el pasado las polémicas relacionadas con su divorcio, y enfocarse al 100% en disfrutar de su maravilloso presente profesional de la mano de Rosa Clara. Después de mucho tiempo, la diseñadora, a través de una entrevista exclusiva para la revista del Saludo, se sinceró sobre la manera que encontró para poder volver a sonreír y, por supuesto, dejó al descubierto que su historia con Enrique Ponce es cosa del pasado, tanto es así que le deseó públicamente lo mejor en su vida. A Enrique le deseo que sea muy feliz, es el padre de nuestras hijas, hemos crecido juntos y ninguna situación de la vida va a cambiar ese sentimiento, fundamentalmente porque somos padres de dos niñas maravillosas. Estas declaraciones de la oriunda de Córdoba nos sorprenden, ya que los caminos de la vida le enseñaron a vivir cada segundo como si fuera lo último, exponiendo de esta manera, que prefiere ver las cosas buenas, y olvidar aquellos momentos o personas que tanto mal le causaron. Yo creo que la felicidad es una opción de vida y he optado por ser feliz. Creo que debemos centrarnos en las cosas positivas de la vida, que son muchas, y convertir los problemas en bendiciones. De hecho, Paloma Cuevas, sin dudas, atraviesa el mejor momento de su vida, tanto personal como profesional, debido a que hace apenas unos días se logró apreciar a través de sus redes sociales que lanzó su nueva colección de vestidos diseñados exclusivamente por ella en conjunto con la firma Rosa Clara. Sin embargo, no es lo único que dejó al descubierto sobre su nueva etapa lejos de Enrique Ponce. Sucede que, la hija de Victoriano Valencia está retomando su vida pasada, así lo mostró en sus redes sociales al compartir el grato momento que vivió en una fiesta realizada en las bodegas González Vyas en compañía de grandes amigas, como es el caso de María Zurita, la prima del rey Felipe, con quien se dedicó dulces palabras de cariño. ¡Qué bien lo pasamos siempre juntas! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!